¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quien no quiera entender eso, tendrá muchos problemas en su vida, porque es la consecuencia lógica de la vida. De hecho, en el análisis que se hace del homicidio, se plantea que el primer elemento es la preexistencia de la vida para que haya homicidio. Ese es el fundamental. Pero bueno, yo no vine a hablar de ese tema. Yo vine a hablar de algo que se ha estado criticando durante mucho tiempo y que uno de nuestros compañeros ha sido un fervoroso defensor de lo contrario a lo que se dice aquí, que es el caso de la basura, el ayuntamiento, móvil soluciones. Y nos sorprende, nos sorprende la visita del presidente de la república el miércoles pasado. Y uno de los actos en que participó el presidente fue el primer Picasso o Palazzo, porque ahora también se dan Palazzo y Picasso. Palazzo. Y una cosa estática, silente, casi silente, que ustedes oyen ahí, es que esta chica con esa cara de muchachita, le tira uno a pie, que a veces ni saltando uno lo puede evitar. Pero bueno, miren, yo siempre he dicho, y me atrevería a repetir acá, el hecho de que el empresariado dominicano no le importa más nada que no sea su empresa y su dinero. Eso es parte de la naturaleza del empresariado y eso hay que entenderlo. O sea, la naturaleza de un padre es defender sus hijos, independientemente de que sea el peor hijo, la madre, el padre, sobre todo las madres, van a decir que al muchacho le ha faltado orientación, siempre van a tratar de justificar el comportamiento inadecuado de sus hijos. Y así es todo. Entonces, eso hay que entenderlo. En la vida hay que tratar de colocarse, aunque sea por un momento, para entender las cosas en los zapatos del otro. El empresariado, eso es lo que hace. Por eso uno tiene que saber cómo se maneja con el empresariado, porque en definitiva, para ello no hay patria, para ello no hay otra cosa. Miren, la empresa RISEP, la gente de Móvil Soluciones, la empresa Móvil Soluciones más bien, que es una empresa parte de, pero es parte del grupo, anuncia que va a construir en San Francisco de Macorís una empresa para el reciclaje de la basura. Pero, ¿qué pasa? Que la empresa RISEP, desde hace tiempo, viene con un San Benito encima, sobre todo a partir del momento en que el síndico municipal actual asumió la sindicatura, me refiero a Siquió, y ese San Benito es el tema de la basura. Todos los días nosotros recibimos aquí una serie de quejas de la gente, hablando del tema de la basura, de que no la recogen, de que no va a arropar. Bueno, el hecho de que haya una empresa cuyo trabajo sea el reciclaje, yo presumo que eso tendería a eficientizar el servicio. Pero, ¿cuándo va a eficientizar el servicio? Cuando la basura, además del pago por su recogida, sea un negocio para los RISEP. Cuando, en realidad, yo pienso que si fuera una empresa que tuviera una visión social de la comunidad franco-macorizana, primero hubiese actuado en el sentido de mejorar el servicio y de mejorar su equipo. Miren, yo acabo de enviarle una fotografía de uno de los camiones de móvil soluciones. No, 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 no. Dice Francis que no presente cosas de terror a esta hora. No, ya los muchachos están en la escuela. Ah, bueno. Son las nueve. Pero ahí no se ve tan mal. No. 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 Eso parece una calle de Nueva York. Eso parece, eso es verdad lo que dice Francis, parece una imagen de terror, un monstruo con la boca abierta. Si esos cables no estuvieran, eso parece ser una calle de la quinta avenida. Pero, ¿verdad? Pero yo no digo por la basura, es por el equipo. Es por eso que tú ves ahí negro. Es oscuro. Sí. Ese es un camión. ¿Eh? Claro. ¿Saben por qué están llegando nuevos camiones? ¿Saben por qué están llegando? Porque hay un proyecto de convertir la basura en un negocio. O sea, encima de nosotros pagar para que la recojan, también le estamos regalando lo que producimos de basura para que ellos hagan una empresa. Ahora van a mejorar el servicio. ¿Saben por qué? Porque el nivel de recogida de basura implica un mayor nivel para el negocio del reciclaje y un mayor nivel para las entradas económicas de la familia Risset. Te voy a ayudar con un videíto que yo grabé cerca de mi casa. Sí. Ok, lo ponemos ahora. Sí, sí, es el camión para que la basura. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? No debió la empresa Risset, la compañía Risset, que son gente de acá, que se han hecho un nombre y todo un gran emporio desde San Francisco de Macorís trabajando con el producto emblemático de esta ciudad y de la zona, que es el cacao. Sí, han hecho de San Francisco de Macorís su lugar donde han logrado acumular, hacer acumulación originaria de capital porque cuando los papás de Don Héctor llegaron del Líbano no tenían dinero. Eran como todos los libaneses que llegaron acá, gente emprendedora, trabajadora, con deseos de progresar, con deseos de echar hacia adelante e hicieron su empresa. Pero yo lo que digo es, nos han sometido durante todo este tiempo a una gran desgracia. Miren, nosotros estamos consideradas hoy día como la ciudad más sucia de la República Dominicana. La ciudad más sucia del país es San Francisco de Macorís. Entonces, negligencia del síndico, sí, es verdad. Siquio ha sido negligente en la exigencia a la compañía. Ahora, dentro de un tiempo, dentro de un año, cuando esa fábrica esté funcionando, yo digo un año, yo no sé qué tiempo se tomará construirla, equiparla, no sé. Pero vamos a suponer dentro de un año, el tema de la basura va a ser historia en Macorís. ¿Saben por qué? Sencillamente porque ya la basura no solamente representa, no solamente representa el tema de cobrar por recogerla, que para ello no es negocio desde el punto de vista económico, como han estado aumentando las cosas, como ha aumentado el combustible, producto de que el contrato de los cuatro millones, creo que es que el 5.3. 5.3, ajá. El contrato de los 5.3 probablemente ya al día de hoy debió haberse revisado para poder adaptarlo a la inflación y a los tiempos, ¿verdad? Y eso no se ha hecho. O sea que la empresa de alguna manera está cobrando un precio viejo, pero independientemente de todo eso, se le está pagando. Se le está pagando. Y le estamos pagando para que recojan la basura. Que no sea lo equilibrado, bueno, pero la empresa tendría que haberlo exigido antes. Ahora va a ser historia el tema de la basura, porque hay un negocio nuevo que viene producto de la basura que nosotros generamos y que le va a compensar en una, uno no sabe en qué cantidad de dinero. Con todo esto, lo que he querido ilustrar es eso. Señores, el capital no tiene patria, el capital no tiene comunidad, el capital no tiene lar, no tiene familia. El capital es capital. Y la patria, el lar, la comunidad, el capital es donde haga más capital. Sencillamente así. Y eso está demostrado con este comentario que le traigo a colación. Amado, si puedes colocar la imagen del camión. Yo lo grabé para que la gente, no, no, ese no. Yo lo mandé al WhatsApp para que la gente vea un video que yo grabé cerca de mi casa y vieran las condiciones en las que está uno de los camiones que ni siquiera dobla. Cada vez que cruza por mi casa, yo tengo que sacar el carro de la calle, dar la vuelta para que el camión pueda doblar, porque ni siquiera dobla el camión. No tiene ni siquiera la tapa del bonete, no tiene absoluta. Míralo ahí. Miren, ese camión, ahí tiene que devolverse porque ni siquiera puede doblar. Tiene que dar la reversa. Y un lío. Si ponen el otro video que estamos para allá, miren, miren, porque el camión no dobla. Y ese camión, la condición de ese camión, dejen que se acerque para que ustedes vean, es terrible. ¿Cómo va a ser? Que una compañía, ¿verdad?, que se supone que tiene que mantener la limpieza en esta ciudad, tenga ese tipo de camión circulando en la calle. De hecho, el municipio no se lo debería permitir. Déjenlo que se acerque para que ustedes vean. Lo pueden adelantar muchísimo. Eso no tiene una luz, no tiene una direccional, no tiene una luz de esto, no tiene nada. Igual que el otro que yo mostré en la foto. O sea, es que no puede ser. Entonces, no más comentarios. ¿Cómo la van a mejorar la empresa para que sea más eficiente? Porque hay un negocio adicional cuyo origen es la basura que le va a generar pingües beneficios. De hecho, va a ser un poco tortuoso porque nosotros tenemos mayormente desechos orgánicos y para las recicladoras se requieren materiales sólidos. Y no se hace adrede el pensar que eso sea una planta regional porque para su capacidad se va a requerir más de lo que nosotros producimos, ciertamente. Bien. Bueno, pero eso era lo que le quería ilustrar. Ahora, es esto una manera de enseñar a la gente, ¿verdad? A ver eso. Cuando usted tenga una queja en contra de una empresa, hágala, enfréntela. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos nunca te van a defender. Ellos van a defender su dinero. Ellos van a defender su posición. Esa es la actitud y esa es la naturaleza sobre todo en este capitalismo salvaje, como dijo Juan Pablo II, en una ocasión en que nosotros nos encontramos. Muchas gracias.